La arquitectura es pensar los edificios donde va a vivir la gente, tratar de hacerlos funcionales, armónicos, que sean bellos, que emocionen. Yo creo que esa es la arquitectura. Es una búsqueda por hacer espacios amables, disfrutables, que la gente se ponga a esos edificios. Así como se viste uno, que diga voy a trabajar en mi edificio y me lo voy a poner. Para mí la arquitectura obviamente es un servicio, obviamente es una actividad para resolver problemas. La arquitectura, decía Le Corbusier que la revolución es revolucionar. No se hace haciendo revoluciones, sino haciendo buena arquitectura. Y yo coincido con eso. Y ser arquitecto yo creo que es un modo de ser. Más que una profesión, es una manera de ver la vida. Yo creo que la arquitectura debería de darse como materia desde la educación primaria. Así como la música o la matemática o la historia. Como que son elementos importantes en la educación de alguien. Es decir, no ser arquitecto, pero entender lo que es un buen espacio, una buena arquitectura o disfrutar eso, es algo que puedes enseñar desde el principio. Entonces, pues sí, para mí, yo considero que ha sido un privilegio poder que alguien te dé la oportunidad de ser protagonista de un proyecto, que se la juegue contigo cuando eres un escuicle pendejo y que tú trates de solucionarlo. Y si ese cliente te vuelve a llamar, quiere decir que ahí vas, estás haciendo tu cosa. Y yo creo que eso es. O sea, no creo que las cosas deban de hacerse para salir en las revistas, para ser famoso. A mí, a lo mejor ese mundo mediático no me llegó porque cuando el México que me tocó vivir era un México muy cerrado, en donde, ¿qué horas son? Pues las que usted diga, señor presidente, ¿no? Entonces, cada quien hacía sus cosas. Y en el proceso, obviamente, bueno, pues, el movimiento del 68 es un movimiento que cambia la manera de entender a la sociedad y progresar, ¿no? Pero son procesos sociales que se tardan mucho tiempo, ¿no? O sea, nos tardamos del 68 hasta el 2000 para que hubiera un cambio. Y, bueno, apenas estamos empezando. No estoy metido en las escuelas, pero me preocupa que haya tantas escuelas de arquitectura y me preocupa que hayan eliminado algunas materias que me parece que son importantes, o sea, estereotomía, geometría descriptiva, historia del arte, o sea, esas materias me parece que son importantes para un arquitecto como herramientas. Y me parece terrible que eso se cambie y se metan otras materias. Entonces, yo creo que, finalmente, la arquitectura también, pues, es un oficio que se va a ir aprendiendo. O sea, tú vas a trabajar con alguien, a lo mejor le vas a copiar, vas a aprender, y luego lo vas a transformar. Es como de prueba y error. Y la verdad de las cosas es que ahora las nuevas tecnologías, todas estas cosas que han abierto una libertad enorme, también preocupa, porque a lo mejor simplemente estás siendo un instrumento más tú, ¿no? Pero si lo sabes usar, o sea, antes se decía que en la arquitectura no había Mozart, que no había niños genios, ¿no? Sin embargo, pues, ahí está Óscar Neymar, que desde los 19 años destapó y hasta los 105 años siguió, con algunos ejemplos malos al final, o sea, pero la voluntad de crear y de hacer cosas, ahí estaba, ¿no? Y se decía que no, que necesitabas experiencia. Con todas estas nuevas tecnologías, la verdad es que el campo de la arquitectura se ha estrechado en términos de posibilidades de trabajar. Ya hay muy buenos arquitectos a los 35 años, ¿no? Ese es un cambio importante. Y también, de alguna manera, el hecho de que el mundo se hizo chiquito y ahora todo el mundo está comunicado y puedes en un momento dado estar enterado de las nuevas tendencias y mucho más transparente y flexible. Y puedes decir, yo quiero ser arquitecto tipo Peter Sultor o quiero ser un arquitecto tipo Hassan Fati o quiero ser un arquitecto más dedicado a pensar en la arquitectura, hacer la crítica, etcétera, ¿no? Hay muchos campos. Yo creo, en materia de vivienda, somos como los cangrejos. Damos paso para adelante y damos paso para atrás. Hemos tenido épocas maravillosas y épocas de una cima bajísima, ¿no? Estamos ahorita en una época de cima porque efectivamente lo que menos ha cambiado, lo que menos ha modificado son los tabiques y queremos encajar a todos en un mismo prototipo. Cuando la sociedad ya cambió, el tipo de familia, el tipo de usuario, es decir, una serie de cosas que han cambiado la manera de vivir las ciudades, ¿no? Entonces, creo que la solución no es hacer conjuntotes, no es hacerlos en la periferia porque eso es un pecado, no es sustentable. La solución es intentar imaginar unos espacios más flexibles y que cambie. Es decir, podría, en un momento dado, el tabú es la tenencia, o sea, yo tengo que ser dueño de mi casa, tengo que tener mi jardín para hacer mi carne asada. Eso vas a tener que ir cambiando en la sociedad moderna. Y a lo mejor vas ahora, habrá gente que no sea propietaria de su casa, pero que diga, ahorita mis necesidades son estas, al rato ya cambiaron, entonces, en este mismo barrio puedo dejar esta casa para que alguien más venga a vivir aquí y me voy a una más chica o más grande, etc. ¿no? Entonces, yo creo que ahorita hay que repensar la vivienda y repensar la ciudad y la forma como se inserta. Es una buena oportunidad porque ya estamos desesperados porque hay mucha vivienda abandonada, porque como les digo, sí, sembraron muchas viviendas, pero no sembraron hogares. Que eso es lo importante. O sea, la casa al final del día es el lugar donde tú educas a tus hijos, donde convives o donde educas a tu perro. Es tu refugio, ¿no? Y no puede ser que sea un mismo tipo para toda la gente o que pretendas que en la ciudad no pueda haber mezclas. Esta segregación que existe en lugares como aquí en Torreón, pues hay que luchar para que no sea tan distante, ¿no? Decía un arquitecto holandés, creo que es austriaco, Félix Claus, que una ciudad siempre será mejor que la mejor casa. Y efectivamente, si la ciudad está bien ubicada, siempre será mejor vivir adentro de la ciudad que afuera. Y si a eso le añadimos que a lo mejor pudiera haber una integración más abierta de niveles socioeconómicos y destinos de vida, tolerancia, es lo que yo digo, respeto por los otros, la otredad, o sea, saber que no eres tú único si no hay, tienes que convivir con tus congéneres. Y por eso pienso yo que es importante desde la educación primaria empezar a educar a las gentes cómo aceptar, cómo vivir, cómo entender lo que es una ciudad, ¿no? Y lo que es la arquitectura. ¿Qué es la ciudad de México? Bueno, pues que no hemos sido capaces de atender ese problema, esa demanda. Y siempre doy el ejemplo de Nezahualcóyotl. Es decir, Uruchurto dijo en la Ciudad de México ya no va a haber más fraccionamientos, prohibidos. Pero no se dio cuenta que al ladito ahí le salió un chipote que se llama Nezahualcóyotl. Y Nezahualcóyotl, la virtud que tiene es que fue una traza urbana pensada por un urbanista que dijo vamos a hacer calles que sean de jerarquías grandes, medianas, chicas. Vamos a definir los espacios donde puede haber los equipamientos y que la ciudad crezca. Y yo creo que esa es una buena idea. Es decir, a veces decimos que la vivienda hecha por los pobres pues empieza muy mal pero termina mucho mejor que a veces los conjuntos que se les dan y que la gente no los identifica como suyos. Yo creo que ahí hay que cambiar la manera de entender cómo resolver la vivienda en los distintos segmentos de la población. Y creo que por lo que yo he he vivido si tú eres capaz de oír lo que tu cliente quiere pues vas a ser capaz de dar una mejor solución. Digo, tampoco los arquitectos somos culpables de lo que pasa en las ciudades. O sea, nuestro impacto es que el 5% a lo mejor menos. Son todas las fuerzas que existen. Tiene que haber educación, educación y educación. Uno, tienen que conocer profundamente su medio, su entorno, su lugar. ayer platicábamos de una calle exitosa porque le da la sombra en la tarde y entonces la temperatura baja. Ese factor tan elemental nadie lo pela. Yo ayer caminaba y decía yo bueno, ¿por qué esta ciudad o estas ciudades tan extremosas no son porticadas? para que camines en un espacio que tiene sombra y hagas calles chiquitas. O sea, es entender el sitio donde estás viviendo. Hay un libro que se llama Design with Climate que es un clásico de los 60, 70 de creo que es Víctor Oliagui y es un libro que yo recomendaría que todo estudiante entendiera qué es el sitio, cómo diseño en este lugar. Obviamente este lugar es distinto a Mérida, obviamente es distinto a la Ciudad de México o a Morelia y no puedes, tienes que tener un enfoque regional, ¿no? Entender en dónde estás ubicado y pues yo diría que esa es una de las soluciones y tratar entender que no puedes crecer impunemente, ¿no? que no se vale tener terrenos de engorda o provocar que el crecimiento de la ciudad se vaya hacia donde le conviene a los que tienen el poder de facto, ¿no? Sino entender qué es una ciudad y cómo funciona. Yo creo que por ahí andaría, es decir, sería interesante hacer un planteamiento utópico si quieres, de un, inventar un paradigma de qué hacer, por ejemplo, en la ribera del río Nases o qué hacer para que la ciudad tenga más vida como vimos anoche, aunque haya los Zetas o lo que sea, no sé quiénes son los que están aquí, pero la gente sale a bailar, la vida es más importante y yo creo que es una lección. que es una lección. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!